muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal y en el vídeo de hoy veremos cómo conseguir todas las banderas del valle de espectros llorones vamos allá la primera bandera la encontraremos nada más comenzar nuestro nivel la segunda gran bandera la encontraremos avanzando por el camino principal al lado del puente y de la chica que nos mejora nuestro equipamiento la tercera gran bandera la encontramos en la parte de abajo donde se encuentra un hechicero y ahí la tenemos bajamos por aquí subimos y listo tercera gran bandera para conseguir la primera mini banderas tenemos que dejar caernos en la parte inferior bajamos por aquí eliminamos a todos en los enemigos de esta zona y aquí tendríamos la primera mini bandera la cuarta gran bandera la encontraremos en la parte superior tras haber derrotado al tigre que la custodia la segunda mini bandera la tendremos algo oculta tendremos que venirnos por aquí y ahora a mano izquierda tendremos unas rocas las escalamos y continuamos recto mucho cuidado con los puentes ya que podrían derrumbarse ya que podrían derrumbarse y aquí al fondo tendríamos la segunda mini bandera la quinta gran bandera la encontraremos antes de enfrentarnos al pájaro eléctrico la tercera mini bandera la encontraremos a los unidos Mi bandera simplemente seguimos recto por el camino principal. La sexta gran bandera avanzamos por el camino principal y la encontraremos sin ningún problema. La cuarta mini bandera tendremos que bajar por aquí. Seguimos recto y ahora nos desviamos al camino secundario. Por aquí a la derecha subimos las rocas. Seguimos por la derecha. Avanzamos un poquito y en esta zona habrá un montón de magos. Nos dejamos caer por aquí y aquí tendríamos la cuarta mini bandera. Y por último nos dirigimos a la cueva que es la última parte del mapa donde se encuentran las dos últimas banderas. Seguimos recto. Ahora subimos por estas rocas. Derrotamos al tigre que tenemos en esta zona. Y así podemos coger la quinta mini bandera. Y la séptima y última gran bandera la tendremos antes del enfrentamiento contra el boss. Y aquí la tenemos. Espero que os haya servido gente. Cualquier duda me lo podéis dejar en la caja de comentarios. Un saludo y hasta la próxima.